Octubre y hoy vamos a empezar nuestro tablero con una invitada muy especial a la que me hace especial ilusión por cierto entrevistar para hablar de feminismo, de antirracismo, de acoso en redes, en fin de todas esas cosas que se puede hablar con un personaje como ella la verdad. Así que para empezar vamos con un pequeño anuncio promocional de algo que se nos está trayendo Irán Chubarela. Irán Chubarela Irán Chubarela Vaya Promo Irán Chubarela Gracias por estar con nosotras, bienvenida al tablero. Muchas gracias por invitarme. Qué ilusión, voy a empezar por ahí porque yo no había visto esta promoción que me parece una delicia. Explícanos por favor, ¿cómo se les ocurrió hacer algo así y de qué se trata este monólogo que se viene? Bueno, a ver, es como las redes sociales al final tienes que intentar ser un poco original y decirle a la gente Venga, voy a hacer otro monólogo, este se llama Manólogo. Voy a contar chistes sobre lo que todos estáis pensando pero no os atreves a decir en voz alta. Y la verdad que estaba de vacaciones en Altea con mi novia y con la perrita y se nos ocurrió, pues bueno, es lo que tiene, tiempo libre y un móvil y un poco de mamarracheo. Y me parecía como muy divertido, o sea, a mí me hace mucha gracia este fingir un poco de divismo, ¿no? Porque es como que parece que tenemos que estar... Bueno, fingir. Bueno, sí, es verdad. A ti lo de diva yo creo que te viene natural, ¿eh? Sí, pero bueno, como jugar un poco con eso, ¿no? Con el he vuelto, ¿sabes? Que es como, bueno, me parecía muy divertido que también, pues la gente que conoce un poco mi humor sabe que, pues que también juego un poco con eso, ¿no? Con el síndrome de la impostora, pues me río yo. De lo primero que me río es del síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, pues es eso. ¿Y este monólogo? ¿Dónde va a estar? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿qué nos podemos esperar de él? Pues lo estrenamos el 19 de octubre en el Palacio de la Prensa en Madrid, ahí en la que yo siempre hacía chistes con ver mi cara en la Gran Vía de Madrid y parece que va a pasar. Y hay una sesión a las 8 que ya está agotada y entonces hemos hecho otra a las 10, ya es como... Y luego voy a estar, pues de momento, Escalerría y Andalucía, pero estamos intentando mover más fechas, pues eso, gente que... ¿Y cuándo Valencia? ¿Y cuándo tal? Pues bueno, estamos intentando moverlo. Y es un poco, bueno, yo hace años que descubrí que en bromi puedes decir cosas que si las dices en serio son problemáticas. Yo cuando empecé con los vídeos del tornillo, allá por 2014, empecé en serio, o sea, era como un espacio pedagógico, pero al segundo así ya me di cuenta que era mucho más divertido para mí, para la gente que lo veía. Más pedagógico y más punky ser, o sea, usar la ironía, el sarcasmo, el jugar con el humor y de ahí he devenido un poco en una cosa que nunca me hubiera atrevido ni a soñar. Y es, pues bueno, sí, en realidad yo hago chistes de las cosas que nos resultan insoportables y de las cosas que haríamos si hiciéramos todo lo que nos pasa por la cabeza, sobre todo las mujeres y las disidencias. Voy a empezar por ahí, porque has hablado del humor como una vía también para hacer pedagogía, que puede ser incluso más útil, la ironía y tal. Pienso, por ejemplo, en algo concreto. Yo he visto que en las redes sociales, y seguramente la gente que nos está viendo, hay muchísimo acoso contra ti directamente, con nombre, apellido, respondiéndote directamente a los tweets, a los mensajes, etc. Obviamente no eres la única, pero es verdad que eres una de las que más recibe. Hace poco hablaba con una compañera muy querida amiga de esta casa, Anel Indane, y hablábamos también en el tablero sobre el acoso que ella recibía y cómo también ella se burlaba un poco de estos acosadores y los desnudaba un poco en público desde ese lugar donde la virilidad también le molesta que la miren. A lo mejor no todas se nos hace tan fácil tener ese humor cuando nos están acosando, pero sí te preguntaría, ¿cuál es tu receta para soportar ese acoso de manera más tranquila? Porque no creo que deba ser fácil tampoco recibir tantos mensajes con mucho odio, con mucho insulto, muy ridículo, ¿no? Bueno, es que fácil no es. O sea, y yo, bueno, yo es que a Anel, claro, la conozco desde Bilbao también, o sea, yo me paso, le mando whatsapps a veces de, ya no te voy a preguntar si estás bien porque siempre dices que sí, pero es muy difícil, o sea, aunque te rías, aunque hagas, aunque respondas con ironía y con mucha más inteligencia que ellos, que eso es facilísimo, como hace Anne, pero es muy difícil cada día recibir insultos sobre, un poco también además los mismos temas siempre, ¿no? Sobre tu cuerpo, tu sexualidad, lo que te harían, lo que no te harían. Entonces, la receta es, pues es que, ¿qué hago? O sea, no, para mí ahora mismo retirarme de las redes no es una opción, pero igual lo es mañana, ¿eh? O sea, es como de alguna forma eres, yo me acuerdo un testimonio de una persona que salía en un documental de personas que habían sido torturadas durante el franquismo y que decía todo el tiempo resistí porque todo el tiempo pensé que era mejor que ellos, ¿no? Que era más humano que ellos y me emocionó un montón y es un poco eso, es como, somos mejores que vosotras, pero a veces es durísimo, o sea, yo, ya son un montón de años, yo con el primer vídeo que publiqué en La Tuerca fue la primera amenaza de muerte, o sea, yo llegué al mundo de las cosas y catapum, de ser desconocida a la primera amenaza de muerte y aquello fue terrible aquellos años, ¿no? Y es muy duro, o sea, yo a veces, pues a veces me ha dado muchísima ansiedad, a veces he pensado ¿para qué coño me meto yo en esto? Y lo único, para mí, la única receta es de una chica, me preguntó una vez en una charla, que hace poco la conocí además, que me preguntó ¿cómo aguantas? Y yo dije ¿por qué me sostenéis? O sea, yo sé que no me odian a mí, nos odian a todas y odian a todas las disidencias y a todo lo que no es normativo y cis hetero, blanco, masculino, ¿no? Entonces, pues es entender que de alguna manera las que hemos elegido o hemos acabado la visibilidad sin ser muy conscientes, pues tenemos que entender que no es a nosotras, que es a lo que, no es que representemos a nadie, pero que es a lo que creemos, ¿no? Yo estoy en esto, como están, ¿eh? Lo tengo clarísimo y como estamos muchas otras y muchas otras porque estamos en una lucha que nos creemos y que nos va la vida en ello. Entonces, bueno, pues a veces hay que poner el cuerpo, no lo tenías planeado, no era tú, no era lo que esperabas que iba a suceder, pero yo porque me siento completamente sostenida, apoyada y yo, aunque parezca mentira, recibo mucho más amor que odio. O sea, es muy chulo, sobre todo cuando salgo de Bilbao, porque en Bilbao, la gente ya me tiene muy vista, pero cuando salgo, lo que más me lleva diciendo toda la gente estos diez años de visibilidad es gracias y eso es que eso te da. O sea, yo cada vez que la gente, hola, perdona, me daba vergüenza, no quieres ser pesada. Y era, no, dímelo. O sea, entonces la sensación de estar, de que estamos aquí, aunque parezca un poco cursi, estamos aquí por amor y porque estamos luchando por lo que creemos. Y yo noto, o sea, yo noto el apoyo y el sostén y el que no es a mí y que si yo mañana me voy y cierro Twitter y me voy y dejo la visibilidad, no va a pasar nada, va a seguir igual. La lucha, también eso como el entenderte irrelevante a mí me ha ayudado mucho. Hubo un tiempo que creía que tenía que opinar de todo y ahora no pasa nada. Ojalá más siguieran ese consejo. Ya, sí. Pero es verdad que qué bonito lo que has dicho porque muchas veces que es verdad que las redes sociales tienen muchísima toxicidad y que los algoritmos además benefician que la haya y, vamos, potencian esa toxicidad, pero creo que las redes que construyes también en esas redes sociales, yo pienso, por ejemplo, en el Twitter, la comunidad que cuando yo he sufrido algún acoso tras haber salido o dicho algo en la televisión española, ha habido un apoyo inmediato y sin ese apoyo la verdad que nos sentiríamos mucho más desprotegidas, pero lo cierto es que está ahí también, también es Twitter ese apoyo, o sea, lo digo por ponerlo a veces en valor porque la gente está ahí haciendo un tipo de activismo, otro tipo de activismo desde ahí. Pero yo te iba a preguntar, porque lo hablábamos al inicio, tú tienes esta imagen de como muy punky, muy honesta, muy de decir todo y cuando, y los que no lo saben, Irán Chubarela tiene un libro que ha salido hace poco que se llama Lo que queda y cuando yo lo, o sea, miré dónde está el libro de Irán Chubarela para comprarlo y veo que se llama Lo que queda, claro, preguntaba, mira, no es el título que me hubiera esperado de un libro de Irán Chubarela, o sea, me hubiera esperado algo como súper incendiario, ¿no? Pero me pareció interesante y ya luego cuando lo lees es muy vulnerable. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que queda de Irán Chubarela después de ese libro? Pues la verdad es que yo me he quedado anchísima, o sea, me daba un poco de miedo contar mi vida, hablar de intimidades, hablar de violencias vividas, hablar de gente que tengo cerca, me daba la sensación como de que estaba explicando mi vulnerabilidad y que podía ser usado en mi contra o, no sé, me daba como un poco miedo esta desnudarse de dentro, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, ahí sí que he recibido muchísimo amor, pero sobre todo una cosa que para mí es fundamental, o sea, los chistes, los vídeos, todas las cosas que hago, a veces te quedas diciendo, ¿esto servirá para algo? Y cuando alguien te dice que le ha servido, eso para mí es lo más importante, o sea, ¿no? Es como la sensación de que no estás poniendo tanto de ti para nada. Y entonces, o sea, recibo todos los días algún mensaje de gente de, pues que se ha sentido identificada o que, ¿no? Pues de alguna manera atreverte a contar un montón de mierdas que te han pasado en la vida que hace poco, hasta hace nada, eran estigmatizantes, o sea, hasta hace pocos años nos daba vergüenza contar pues que habíamos recibido violencias, que habíamos sido abusadas, que habíamos, bueno, pues que nos da, o sea, todas las mierdas que hemos vivido, casi todos los cuerpos disidentes. Y entonces, de alguna forma, el que una persona con esta visibilidad lo cuente, para mí, bueno, tampoco lo he hecho con ninguna vocación, o sea, este libro no lo ha escrito Irán Chubarela, lo ha escrito Irán. Que yo sé que a la gente igual esta diferencia no le importa, pero para mí es fundamental, o sea, Irán Chubarela, además me hace gracia porque es como Irán Chubarela, como si hubiera ido con vosotras al colegio, ¿no? Y me encanta, y yo sé que de alguna manera hay un personaje que no sé si he construido a propósito, pero es lo que expongo y además que siempre me he querido, o sea, hay una parte que me guardo mucho. Y el libro tiene más de Irán que de Irán Chubarela y eso me daba mucho miedo. Pero, bueno, pues resulta que la vulnerabilidad no te hace más frágil, al contrario. También yo tengo la sensación de que no tengo nada que perder y eso a mí me parece que te hace muy poderosa. Me ha gustado mucho eso de no tengo nada que perder, entonces lo puedo decir todo, pero también la idea de que la vulnerabilidad es una seña de valentía, diría, porque no es tan fácil abrirte en canal para que otra gente lo vea. Creo que eso también es un temor que a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, pueden sentir a lo mejor algunas mujeres cuando se trata de denunciar violencias en general. Porque por un lado está el estigma de no quiero ser una víctima, lo puedo entender, pero por otro está el, es que es abrir una vulnerabilidad muy mía, muy personal, a que además esté en el escrutinio de mi entorno inmediato, mi madre, mi hermano, mi no sé qué, y que vean pues esto, que he sido víctima de alguna situación, que he sufrido agresión, abuso, lo que fuera. Claro, no es tan fácil abrirte a que te vean de esa manera. Sí, luego que también el estigma no es solo que te señala, sino que la construcción del relato patriarcal es que todas las violencias que has vivido a las que le tienen que dar vergüenzas a ti. Yo, vamos, o sea, ojalá esté muy rodeada y le quiera mucho a Giselle Pellicot, porque me parece que está haciendo un trabajo de romper con la culpa, la vergüenza, el tener que ocultarte, y de alguna manera, obviamente yo no me voy a comparar con ella, porque me parece que lo de esta señora está siendo algo completamente, vamos, yo creo que es un punto de inflexión, pero el decir, a mí me pasó esto, me pasaron estas cosas que nos han pasado parecidas a la mayoría. Quiero decir que no es que yo haya tenido una suerte terrible y haya vivido una vida de violencias patriarcales excepcional, para nada. O sea, hay biografías infinitamente con historias mucho más tremendas que la mía. Yo he tenido un maltratador y luego situaciones de violencia que son muy cotidianas para la mayoría, ¿no? Pero el contarlas y decir, es que no me da vergüenza, es que no tengo nada que avergonzarme. Y alguna entrevista me preguntaban, ¿y no te preocupa que los tíos que salen se den por aludidos y digan algo? Y es, ojalá, ojalá se den por aludidas las mujeres que tienen alrededor y se den cuenta de los pedazos de mierdas que tienen cerca y de alguna manera rompamos con el círculo de impunidad porque hay, o sea, es que el ciclo de la legitimación y de la impunidad es perfecto. Cuando te pasa a ti, te crees que es culpa tuya, ¿no? Y te da vergüenza señalarle. Cuando le pasa a otra, te crees, no, conmigo es majo, o sea, este círculo como de, pero ¿cómo ha podido? ¿Cómo has podido soportar eso? ¿Cómo has podido permitirlo? Con lo lista que eres, ¿no? Además está... Y luego, ¿no? Que es muy Ana Rosa esto. Y luego, ah, pues conmigo es majísimo. Y es, ah, pues me alegro muchísimo. O sea, como hay un... O sea, de alguna manera, no digo que estamos siendo cómplices, pero hay un círculo de impunidad de la violencia que se rompe contando la verdad. Ese tío majísimo que trabaja contigo o que es de tu cuadrilla o que juega contigo a no sé qué, me hizo esto. Y tampoco sin... O sea, algunos relatos son un poco crudos y a mí sí me ha parecido, por ejemplo, duro que lo lean, yo qué sé, y mis padres, que es como si podían haber ahorrado los detalles, sí. Pero pasó, pasó. Y además también yo estoy muy contenta de haber escrito este libro ahora porque yo estoy tan bien, estoy en un sitio tan tranquilo y tan feliz que es como todo esto me pasó y mira cómo estoy ahora. O sea, no voy por la vida arrastrando estígomas y traumas. Que igual también es pedagogía eso. Para mí sí. O sea, tampoco... Y a la que esté traumatizada... O sea, que tampoco te... La resiliencia a mí me parece un invento del capitalismo. Quiero decir, puedes estar enfadada y traumatizada toda tu vida, pero también... Bueno, esto es muy... Virginie Despentes, ¿no? Es que también el trauma... Pues a veces es como una construcción desde fuera. Pues igual ya se me ha pasado. O igual no era para tanto. O igual a mí lo reparador es contarlo y que sus compañeros de trabajo y su gente cercana le reconozcan. Pues yo ahora te quiero preguntar... Porque estaba pensando en claves feministas para hablar contigo y había una cosa que me gustó que vi en alguna otra entrevista que hablabas de esto de la clase como un vector fundamental a la hora de hablar de feminismo. Yo quería preguntarte por el feminismo blanco. Porque, por ejemplo, a mí es verdad que como soy una mujer racializada, pues no solo no me interpela, sino que de hecho me genera indignación ese feminismo. Hay un feminismo que me habla mucho de techos de cristal, por ejemplo, que son techos de cristal que no solamente no aspiro a romper, sino que hay algunas mujeres que literalmente nunca vemos. O sea, miramos hacia arriba y nunca llegamos a mirar si quiere ese techo de cristal, ¿no? Entonces, yo te iba a preguntar si tú sientes que en este momento también hay una suerte de... No sé si de debate o cómo planteas tú estas diferencias del feminismo que tú practicas, en el que tú creas, llamémoslo como sea, con ese feminismo, digamos, más blanco que se enfoca mucho en el techito de cristal y que básicamente con eso ya está resuelto el problema que pasamos las mujeres. Bueno, es que yo creo que... Claro, yo me construyo mucho y mi discurso, si es que tengo de eso, está construido con el feminismo que me rodea. O sea, que es un feminismo que su agenda ha sido los derechos laborales, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar, la calle, los cuidados básicos, el ocupar espacios en los consejos de administración, el que te dejen hablar en Naciones Unidas, o esas cuestiones están lejísimos del feminismo con el que yo he convivido en mi vida, ¿no? O sea, y con el que sigo conviviendo, vamos, en los espacios en los que yo me muevo, la agenda no es esa, la agenda es cuidados, trabajo, cómo hacemos para sobrevivir, alquileres, desahucios, etc. Entonces, y yo siento que, claro, el feminismo del que yo me rodeo y no es que haga un... O sea, como que haga yo a propósito generar burbujas, sino en el que yo me muevo es así. Evidentemente que tiene que haber señoras en doctorados pensando, construyendo y así. O sea, yo tampoco me meto con lo que podemos llamar las académicas, vete a saber qué es eso. O sea, tiene que haber gente dedicándole tiempo a pensar y a construir relatos ya, ¿no? O sea, quiero decir, pues si Nerea Barjola no estaríamos haciendo determinadas peleas. Dirigiendo determinadas cosas. Es una académica blanca que está en la... Ni de coña. O sea, quiero decir, o sea, a mí eso, el... como el ocupar este poder de suma cero que nos vendían en los 90, ¿no? De cuando no hablábamos de feminismo, sino de teorías de género. Poder de suma cero, que es... No hace falta quitarle nada a nadie y todo eso. Pues igual en algún momento sirvió para abrir alguna brecha y que nos dejaran estar en espacios. Pero a mí no me interesa nada. O sea, es como... Esto que dice Valerí Solanas, ¿no? El... La solución no es marginarnos, sino destruirlo todo. Es que yo me acuerdo una vez cuando era tertuliana en ETB que un tertuliano me dijo... Es que, a ver, hay feministas que vienen, pero es que tú quieres destruirlo todo. Y yo, ay, ahora me has entendido. O sea, un feminismo que entiende... Primero que entiende que no hay agenda feminista si no es anticapitalista, antirracista, decolonial, clase obrera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que haya una señora blanca, heterosexual, culo limpia, ocupando no sé qué, rectorado de tal... ¿A ti y a mí qué no se importa? O que le den el... Hombre, prefiero que le den el premio de literatura a Niar, ¿no? Que a un pesado rancio que está todo el día escribiendo cosas sobre su pito, ¿no? Pero en realidad es muchísimo más simbólico. A mí lo que me importa es las problemáticas de día a día, de quién cuida, de la dependencia, de las que limpian, o sea, de lo que es mi realidad. O sea, tampoco quiero decir que yo también una cosa que explico en el libro, espero que se entienda así, es que yo no tengo una conciencia de clase de subrayarme con Fosforito del Capital. Tengo conciencia de clase porque soy nieta de un afilador paragüero gallego que iba con una bicicleta y una armónica por Basauri afilando cuchillos y arrabando paraguas y de una ranchale, que es un pescador, que pescaba en un bote que ni siquiera era suyo, un bote que cabría, vamos, no llegaría ni de aquí a ahí. Y de dos señoras, que eran una sardinera y una madre de ocho. Y hija, o sea, es que... Y he crecido en el calero, en Basauri, que es, o sea, entonces, no he tenido que construir una conciencia de clase, es que la he mamado, absolutamente. Entonces, no entiendo la vida sin conciencia de clase, no entiendo, y no entiendo un feminismo que no tenga eso en cuenta. Eso me parece clave, porque claro, a veces da la impresión de que ahora hay gente que incluso intenta tener una imagen aspirativa alejándose de esto que ha mamado desde seguramente muy pequeño por sus madres, por sus abuelas, etc. Tú has dicho algo que me ha encantado, que es esta idea, no has dicho falsa, pero voy a decir yo tramposa, por lo menos, de no hay que quitarle nada a nadie. O sea, el feminismo no le va a quitar a nadie nada, sino nos va a aumentar a las mujeres algo. Tú has dicho, esto de la suma cero no es así. Te lo pregunto abiertamente. ¿Qué quitamos las mujeres con un feminismo que realmente lo sea? Es decir, lo que has planteado, anticapitalista, antirracista, decolonial. ¿Qué es lo que estamos planteando? Porque en efecto, algunos perderán algunas cosas. Hombre, claro, hay que redistribuir la riqueza y no la riqueza como abstracción, sino hay que redistribuir los recursos materiales. O sea, creo que el hecho de que cada vez esté más concentrada la riqueza y haya más brecha de desigualdad en todo el planeta es la prueba de que el capitalismo es una fábrica de pobreza. Quiero decir, es que nos tenemos que meter con los alquileres, con la propiedad de la vivienda, con la acumulación de riqueza. O sea, además ya no existen los ricos, existen las corporaciones. Esta cosa que en el momento que es abstracta hay que romper las fronteras. O sea, claro, y en la medida que están acumuladas las cosas hay que quitarse a esa gente que las tiene para repartirlas mejor. Y además creo que también para mí hay una cosa que ha sido un aprendizaje muy grande en los últimos años que es la autopercepción del privilegio. O sea, a mí me resultaba muchísimo más fácil ser feminista, anticapitalista, etcétera, desde el lugar de la oprimida. Pero luego vas entendiendo el antijitanismo, el antirracismo, etcétera. Incluso el lo queer que te explica. Bueno, cariño, tú eres blanca, paya, cis. Pues ya desde ahí entender que hay muchas cosas que tenemos que estar menos visibles. Es acabar capitalizando nosotras, las que nos dedicamos a la... Es muy curioso como las que nos dedicamos a la pedagogía feminista, lo que sea que sea esto, nos dedicamos como empleo remunerado. Pues hombre, la mayoría somos tirando a blancas, tirando a cis, tirando a gente más o menos normativa. Yo creo que hay que entenderlo. Yo soy un trabajo de autocrítica. O sea, no mirar solo a quienes para arriba, a quien tiene más privilegios. Y esto, claro, yo no tengo la solución. Pero hay que estar en la constante autocrítica. Y a mí esto me parece un aprendizaje. Y no es también no generar quimeras en las que creamos como arcadias felices de cuando estemos todas bien, sino hacerlo desde ya. O sea, como... No sé, como entender el feminismo o el transfeminismo o cualquier movimiento que sea minimamente transformador y emancipador como un sitio en el que tú también te vas a tener que mover para que todo el mundo esté un poco mejor, ¿no? O sea, y no hablo de decrecer. Hablo de movernos en el mundo de otra manera. Que yo sé que a veces estas cosas son un poco vacías, pero me parece que es... O sea, que en el día a día. Que te llaman para una conferencia estupenda y divina para hablar sobre un transfeminismo decolonial y sois todas blancas y dices, no, voy. Igual no, exacto. O te llaman para jurado del Festival de Sitges y dices, no, voy porque sois... O sea, como estar constantemente dando la lata. Y esto es agotador, es cansado, es cansino, te vuelves una pesada. Pero para mí no hay otra manera de hacerlo. Ser molesta, ser un... Incómoda, cuando menos. Sí. Yo te iba a preguntar. Tengo dos últimas preguntas. Una que no puedo evitarlo, porque además estamos en un programa que hacemos tertulia política, que viene en breve. Es preguntarte por el gobierno. Es verdad que ha habido una diferencia entre cómo se han abordado políticas feministas entre el anterior gobierno con el mismo presidente y el nuevo gobierno con el mismo presidente. Pero sí te preguntaría, ¿qué mensaje llevamos en este momento con este gobierno de coalición en términos feministas? ¿Qué mensaje nos están dando? Bueno, es que yo en el momento en el que este Marlaska en el gobierno para mí no es ni feminista, ni de izquierdas, ni respetar los derechos humanos. Quiero decir, en el contexto de Euskal Herria, Marlaska está condenado por tribunales internacionales por no haber cumplido con la tutela judicial efectiva, que es uno de los principales derechos humanos. Entonces ya con Marlaska no puedo ir a ningún sitio. Y luego, el trabajo que hizo Irene Montero y todo su equipo. Quiero decir que a veces yo también no me gustan mucho los personalismos, pero la personalizaron tanto en la violencia. O sea, el Ministerio de Igualdad anterior, el trabajo que hizo, y eso lo sabemos las feministas, con todas las críticas. Y además es que tiene que haber críticas. Y yo sé que las compañeras antirracistas, pues que había muchas críticas, etc. O sea, tampoco la revolución no la va a hacer ningún gobierno. Esto tampoco no seamos cándidas. Pero el hecho de que ahora el discurso que hemos vuelto a los 90, que es de discursos de paridad, de no voy a comentar hasta que no haya una sentencia, o sea, la sensación de estar en un túnel del tiempo y volver a cuando pensábamos que había cambios que hemos conseguido, que eran imposibles, me parece, o sea, a mí me parece tremendo lo que sea. O sea, la sola figura política de lo que supuso el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, en la legislatura anterior, que se metió en unos berenjenales, que nosotras, claro, siempre desde lo antisistema y desde el movimiento social, había que hacer como que era con desconfianza, pero había veces que era, o sea, te como la cara de meterte en el lío desde la institución, abordar determinadas, impulsar determinadas leyes, el compromiso con las personas trans y con el colectivo LGTBIQ. O sea, y que vengan ahora y me planten una tránsfoba, unos discursos, es que no tienen... Mira, para mí hay un defecto que es difícil perdonarle a una feminista. Tienes que tener marco teórico y calle. Y si solo tienes una de las dos cosas, tienes que tener calle. Y la falta, o sea, el marco teórico hecho entero y la falta absoluta de calle. Y estos discursos de... ¿Cómo puedes decir a estas alturas de la vida hasta que no haya una sentencia? No me voy a posicionar. Con este poder judicial, además. La ministra de Igualdad. Pero es que, o sea, entonces, yo ya... Es que ya ni pongo cosas en Twitter porque tengo tanto enfado que digo... Al final pienso, esta mujer estará en su casa y pensará, dejadme un poco en paz. Mira que no hay otra gente con la que meterse. Pero me parece terrible. O sea, me parece... O sea, quiero decir, a mí... O sea, ya sé que la otra opción es horrible y el abismo. Quiero decir, pero a mí... Bueno, quiero decir, pues, que a mí el Partido Socialista... Socialista, obrero, español... O sea, no tengo ninguna esperanza. No puede estropear ninguna de mis expectativas. O sea, es... Me parece... Todo lo peor de la socialdemocracia reformista. Todo lo malo. Y nada, nada, nada de lo bueno. Y de sumar... Es que ni voy a hablar. Y la última pregunta. Esta es... Me hace especial ilusión porque la llevo pensando muchísimo. Estaba viendo en una entrevista anterior que tú hablabas de la rabia. Y yo creo que muchas... Y ahí hablo yo como migrante y como además activista antirracista. Muchas veces hacemos política desde la rabia. Porque no... Al menos algunas no somos capaces de hacerlas desde otro lado. Francamente. Nos cuesta mucho hasta ironizar a veces. A mí, porque además no tengo mucho sentido del humor. Lo confieso. Pero en general, pues, hay mucha rabia. Hay mucho enfado. Y se nos dice siempre... No, la violencia no es el camino. Te dicen. Esa no es la vía. ¿Es el camino o no es el camino? A ver. Soy vasca y estoy en Madrid. No sé si puedo hablar de la violencia libremente. En Canal Rock siempre podrás estar. Sin ir a la Audiencia Nacional. Pero, a ver. Es que... Bueno, para mí esto es un concepto que... Lo desarrollaron la Rotezora, pero también lo planteó mal con X. Mira, cuando vives determinados niveles de violencia, responder no es violencia. Es autodefensa. O como decía la Rotezora, la contraviolencia. ¿No? O sea, el nivel de violencia estructural, sistémica que estamos viendo ahora mismo, desde el sistema capitalista, pero desde la misoginia absoluta del sistema patriarcal y desde la... El racismo, que te voy a contar yo a ti, pero espeluznante. Y además, la sensación que tengo yo es que creciente. Que estamos viviendo la violencia diaria. Yo en Bilbao, que vivo en San Fran, que es un barrio donde hay mucha población migrante. La naturalización de la violencia de... ¿No? El impedir los papeles por perfil racial. El que ya... O sea, que la policía les trate solo por el aspecto exterior y por el fenotipo como si fueran... ¿No? O sea, esto es un nivel de violencia que es insoportable. O lo que... El movimiento feminista ya es que ya... No sabemos qué palabras grandes, palabras usar para lo que estamos viviendo. De Francia, del cirujano, ahora que ha salido ahora. Pero de lo que vivimos cada día. Es como... Este nivel de violencia es insoportable. Y de momento, ninguna hemos cogido una K47, ni un tanque, ni nos hemos liado a puñetazos con nadie. De momento. Entonces, ¿cómo nos vas a decir qué violencia? Echarle pintura a una sionista que se ríe de los menores asesinados no es violencia. Esto lo dice Pastora... A mí Pastora Filigrana escribió una vez un tuit que me pareció... Bueno, cualquier cosa que dice Pastora Filigrana hay que ponerla en un marco y haces una camiseta con ella, pero era... La violencia se ejerce contra las personas. Quemar contenedores no es violencia. Cortar una calle no es violencia. Impedir que gente entre a trabajar un día de huelga no es violencia. Y hay determinados niveles de violencia estructural que vivimos cada día que igual... Yo no sé si la justifican, pero igual es comprensible. O sea, ¿cómo no vamos a estar... ¿Cómo no vas a tener rabia? Aparte... Bueno, a mí la rabia me parece una... Me parece una emoción más revolucionaria, porque... No te impide estarte quieta. Igual hay que saber canalizarla. Yo creo que la rabia hay que buscar canales colectivos para canalizarla bien, porque si no tú... Politizar la rabia. Y además tú acabas igual haciendo algo que luego tiene consecuencias negativas y no queremos tampoco mártires. Pero para mí... ¿Cómo no vamos a tener rabia? ¿Cómo no vamos a tener rabia de que es imposible encontrar una casa y poder pagarla con un trabajo a jornada completa? O sea, para mí... Bueno, yo hace tiempo que dije lo de poco quemamos y me sigue pareciendo. O sea, lo que pasa es que a veces me da miedo porque parece que estás justificando... ¿Qué estoy justificando? Si es que... ¿Dónde hay personas ejerciendo rabia, ejerciendo violencia que se pueda comparar a la violencia estructural? Yo no las veo. Yo tampoco. Pero claro, vivimos en un país en el que se dice el conflicto palestino-israelí. ¿Qué cojones de conflicto? ¿Qué dices? O sea, el genocidio. Eso es. Entonces, claro, el relato, los violentos. Los violentos, cariño, los violentos, eso es la policía. Pues me voy a quedar con eso. Irán Chugarela, ha sido un gusto, un lujo tenerte aquí en el tablero, en Canal Red y le recuerdo a toda la gente que nos está viendo que, y corrígeme si me equivoco, 19 de octubre, monólogo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Entiendo que una función está agotada, así que compren corriendo las entradas porque se van a agotar seguramente. No sé, la de las 10 todavía queda alguna. Eso es. Irán Chugarela, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Y nosotras nos vamos a una breve pausa porque volvemos con el tablero.